Vamos a hacer anculas, entonces el proceso que tenemos que hacer en el primer lugar y coge tres, cuatro hojas de ajos y cortadito muy finamente para que no queme demasiado. El segundo paso, vamos poniendo un sartén, echamos un poquito de aceite. Bueno, aceite mejor un poquito, calentamos un poquito, no mucho. Ya, ahora echamos ajos y un poco de mentira. Porque hay que cuidarse, pero si se quema mucho el ajos, se va a sabor quemado. Porque el aceite que nosotros utilizamos es muy importante, el aceite de, aceite de oliva virgen extra, es da un poquito de sabor. Pero hay que cuidarse cuando echamos de los ajos, porque si quema, si queda el sabor quemado. Entonces hay que controlar el fuego. Y ahora, ya listo, echamos angulas. Ahí voy a dar la vuelta, para que no quede, porque es muy fino. El aceite que usamos nosotros, el aceite es muy importante, es de Lucena. Entonces es maravilloso. Pues al final, el proceso de nuestra gulas, al final le echamos un poco de pimiento dulce. Eso da un poco de sabor y nos da el color para que vea muy bonito. Y al final, ya casi, 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 hay que controlar ese tiempo. Ya el proceso, teniendo 10 minutos. Pues ahora, es un proceso de nuevo receta. Pues ahora, tenemos que taparlo unos minutos, para que dada más sabor. Pues así que, en un nuevo receta. Ya salamos. Es el organizador de este, de Fly Mighty. Pues ahora, al final, tomamos un copo de vino. Ya está. Adiós.